¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos al episodio 141, yo soy Chendi Drach y hoy tenemos un episodio diferente, el año pasado tuvimos, digo el año pasado no, la semana pasada tuve a tres invitados, en esta ocasión tengo dos invitados, esto no es sesiones, no se confundan, sesiones esmalgares, esta entrevista yo la voy a tratar de coger más en serio, antes de empezar quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores Phone Boutique & Coffee Shop que los voy a visitar pronto porque no tengo un celular, ahora mismo se me dañó, estoy resolviendo ahora mismo con un celular viejo, pero voy para allá a que me resuelvan, anyways, Phone Boutique & Coffee Shop, dale like en Facebook y visítalo en la avenida Ponce de León frente a la Poli, también quiero anunciar que el 18 y el 23 de diciembre tengo dos funciones adicionales, la sexta y la séptima función de mi gira, eh, la historia del mundo de acuerdo a Chendi Drach, taquillas en Ticket Pop, ahora bien, ah, antes de que se me olvide, unos estudios, eh, han determinado que la gente que escucha Mazacote son mejores en deportes extremos, eh, y con ese tema, son mis invitados de hoy, eh, Skateboard Extraordinaire, Boricua en la casa, Manny Santiago, Manny. Que es lo que mi gente, y es bien importante que tengan en consideración que esto, aunque tenemos una cámara y un brutal bien sofisticada, la mayoría de la gente que consume en esta entrevista solamente lo oyen, así que si vas a sacar el dedo, como que saca el dedo y estoy sacando el dedo, ¿entiendes? Dale, dale, dale. Este, y Fico Rods, Skate, Skateboarder, Rapero, Extraordinaire, también, eh, dueño, ustedes son socios de Skate Hop, o algo así, ¿cómo es que se llama? Skate Hop. Skate Hop, es un skate shop en Mayagüez, y hoy vamos a hablar de un evento bien importante que se va a estar celebrando el 17, este sábado, sábado 17 de diciembre, en el Skate Park de Calleí. Sí, eso hace. Prince of Puerto Rico, ¿qué es Prince of Puerto Rico? Dale, Fico. El Prince of Puerto Rico es una de las competencias más importantes en el deporte de la patineta en Puerto Rico. Ajá. Esto comienza, este es el sexto año, o sea, ya llevamos un par de años dándole duro, se ha formado tanto movimiento que ahora mismo hay como, te lo juro que hay como más de 30 o 40 personas que vinieron de Estados Unidos y están por ahí esperando y corriendo y tirándose las playas en los ríos. Ok. Y están esperando para el sábado estar allí en Calleí. Y entonces, este tipo de evento, porque yo veo a Manny y yo digo, diablo, este tipo es malo, o sea, tú pareces un tipo, o sea, estoy siendo bien estereotipo, o sea, estás mellao, estás todo lleno de tatuajes, pero me imagino, tiene el pelo verde, diver de la patineta que por su naturaleza es un deporte bastante rebelde. Sí. Entonces, este tipo de evento, Prince of Puerto Rico, obviamente van a ir muchos niños, o sea, el evento está catered para los niños, ¿verdad? Sí, para el futuro de la isla. Tenemos una categoría que se llama Coquí, o Puerto Rico. Y esa es la de los niños, esa es la de los chamaquitos. Está el Prince of Puerto Rico, que esos son los open, los más que corren aquí, como que los más duros que están, y el Prince, el Coquí y las princesas, tenemos categoría de nenas también. Ah, ok, pues yo pienso como que, ¿te gustan los niños? Seguro, yo tengo uno de cuatro años. Ah, ¿de verdad? Sí. Pero es que yo, de verdad, no, no, no. Es que, mira, en mi show, Idle Electro, que está detrás de la cámara ahora mismo, el otro día me dijo algo bastante importante, y es que yo tengo tres sketches en los shows. Y él me dijo, ¿tú te has dado cuenta que en los tres sketches tiene algo anti-niños? Y yo, diablo, ¿será que yo secretamente odio a los niños? No los odio, o sea, yo tengo unos sobrinitos y me encantan. Pero, ¿sabes? Me impresiona que un skateboarder, es más, mira otro ejemplo, que ahorita estábamos hablando de esto. Yo estoy juqueado viendo el canal de YouTube Braille Skateboarding. Y yo veo también que son gente así, como de nuestra edad, 30, tú tienes 30 también. Y veo que están en los skate parks con los chamaquitos y hablan con ellos y los tratan casi como equals. Sí, como adultos. Pero, tú, cuando eras chamaquito, Manny, ¿habían skate parks donde tú vivías? No, cuando eras chamaquito, no. Empezaron a hacer los skate parks cuando yo cumplí como los 13 años, y después a los 14 es que yo entré a un parque y como que me di cuenta que estaban disfrutando el tiempo con las tablas. Y yo le pregunté como que, ¿puedo tratar? Y ellos como que me tiraron la tabla, pero súper humilde, como coge, dale, dale. Sí, claro, úsala. Y me monté y me caí y dije, esto es lo mío. Ok, y ahí te rompiste el diente. Ahí me quedé juqueado. No, eso fue como hace seis años ya. Ok, pues, hay que obviamente contar el génesis de, porque a mí me sorprende que tú eres un súper pro, por lo menos a mi entender, tú eres un tipo bien respetado en la industria del skateboard. No solamente por tu talento en la patineta, sino en términos de mercadeo, o sea, vendes, vendes productos. Y en Puerto Rico no eres como un fucking nombre reconocido. Sí. So, quiero que cuentes brevemente el génesis. Tú estuviste aquí hasta los cuatro años. Sí, hasta los cuatro años. ¿En dónde? En Calle, en Brisa. ¿Y te fuiste para? A Lowell, Massachusetts. ¿Porque tus papás se divorciaron? No, porque papi se fue primero a buscar trabajo, y pues mami esperó el año, y cuando él tenía el trabajo y eso, y tenía la casita, pues nosotros nos fuimos para allá afuera. Para tener un futuro mejor para nosotros, para mí y para mi hermana. Claro, claro. Sí, la historia de todo el mundo. O sea, aquí te pillaste en Puerto Rico, pues coño, vamos a ver si hay trabajo. Entonces, hiciste tu vida allí. Sí. Y no tenías problemas, o sea, la clásica historia de, wow, el boricua, vamos a ser unos racistas. Siempre, siempre. Hasta ahora, me pasa tan bien. O sea, tú no estabas en un barrio latino, en Lowell. Sí, no, pero mucha gente no son boricuas, que vienen de la isla para allá, y ahí va mucho el moreno y chino, que los americanos, los blanquitos, pues ellos son los que tenían miedo, porque vivían mucho nosotros. Ajá. Que hay mucha gente por ahí, pues, y ahí no trataron malo, pero siempre se... Y la patineta, ¿es un deporte mayormente blanco? Allá afuera, sí, pero donde yo me crié allá afuera, no. Ah. ¿Me entiendes? Que era como al revés. Ok. Cuando yo vi los chamaquitos, eran chinos, que estaban corriendo skate, cuatro, en un parque que era de Roberto Clemente. Ok. Hicieron un skate park en el parque Roberto Clemente, y yo estaba caminando... Esto es Massachusetts. Sí. Wow. Sí, que yo caminé y le pregunté, y ahí me quedé enamorado de la tabla. Ok. Este... ¿Qué tiene la patineta? Y esto es una pregunta también para ti, Fico. ¿Qué te llamó y te sigue llamando tanto la atención? Que cuando yo corro, pues en serio, no pienso de lo que está pasando en el mundo. Yo estoy en otro viaje, ¿me entiendes? Que los problemas en... A ese tiempo, los problemas en casa, los problemas en la escuela, con un chamaquita, todo eso se me iba. Y después cuando terminaba de correr por el día, caminando a casa, corriendo a casa, pues todo me da... Pum, 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 estoy en casa, papi, papi, y la escuela, y las clases, y ya, y pues por eso mismo la tabla que me cogió la atención. Como una terapia. Sí, es una terapia. Ok. ¿Y tú, Fico? Bueno, pues yo me enamoré de la patineta así también, como que uno sale del mundo. O sea, tú estás en tu mundo diferente. Imagínate, nosotros miramos las escaleras, como te dije ahorita. O sea, la gente nos tiene que mirar como retardados porque me quedas en... Ah, ok, pero déjame explicar. Es que ahorita estábamos caminando porque teníamos que buscar un micrófono que terminó no estando en mi casa y estando aquí. Así que nos dimos un paseíto por nada. Pero cuando estábamos caminando, de repente nos topamos con una acera que unas raíces han convertido como una rampa natural. Que yo camino por ahí todos los fucking días y de repente esta gente dijo, ah, yo he corrido patineta aquí, esto es como una rampa. Y, o sea, ustedes miran todo el entorno de una manera, buscando. Es como una jungla de pavimento. Es como que, uh, espérate, aquí hay un truco. Para nosotros es como si fuera un canvas la ciudad entera, ¿entiendes? Y nosotros podemos pintar trucos en cada sitio. Eso a mí me parece bien interesante porque yo creo que la mayoría de los deportes así extremos, así que se le dice, o action sports, ganar es algo bien subjetivo porque es por jueces. O sea, no es como un balonceto que cada canasto es un punto. Por eso es tan difícil jueciarlo. Claro. Y también es una muestra del aspecto artístico que tiene. Es como, pues, como tú dices, el mundo es un canvas, yo hago lo que yo quiera con esta rampa, con esta raíz, con esta acera. Pues, que, que, o sea, yo creo que hay un aspecto bien artístico en todos esos deportes. De, o sea, es una expresión bien diferente a jugar pelota, natación, bueno, depende de la natación, pero, o sea, de seguro tiene, hay algo ahí de, wow, espérate, yo puedo ser creativo. O sea, nadie se refiere al baloncesto como creatividad. Sí, no. Tú tienes un skate park detrás de tu casa. Sí, en casa tengo un skate park. ¿Qué? Pues, desde que yo empecé a correr la patina. ¿En dónde es esa casa? ¿En Massachusetts? No, es en California. Yo digo en Los Ángeles ahora. Ahora mismo, ok. Sí, compré una casa, hice el skate park. Compré la casa porque el patio era lo que yo necesitaba para hacer el skate park. No compré la casa por la casa, ¿me entiendes? Ah, para el carajo la casa. Por eso mismo. Y la casa está linda, pero yo estaba buscando el espacio atrás para hacerle el skate park. Ok. Y siempre he echado maquitos y siempre ha querido una tienda, tengo la tienda con él, ha querido un skate park, tengo skate park, ha querido una casa que es mía, tengo una casa que es mía, un carro que es mío, un carro que es mío. Todo que, la patineta me da todo, todo en la vida. Y por eso... Súper hijo de puta, cabrón. O sea, estás living the dream. ¿Qué hacían tus papás? Papi trabajaba en una factoría de metal, haciendo como que piezas para computadoras. Ok. Y mami, pues como haciendo housekeeping y dishwashing. Ok, ok, ok. Aquí y allá. O estaba hablando más de allá. Acá yo, mami, trabaja construcción. Ok. Sí, mami está dura, papá. Cabrón, yo no sé ni siquiera poner un fucking bombilla de luz. Ya. Este... Ok. ¿Qué hace falta en Puerto Rico para que... O no necesariamente tu nombre se convierta en mainstream, pero el deporte se convierta mainstream? El apoyo. Un parque en San Juan. Un parque en San Juan y el apoyo. Eso no lo hay. O sea, en el área va a existir un montón de parques y en San Juan no hay uno, ¿sabes? O sea, necesitamos uno en San Juan obligado. Ok, ok. ¿Y por qué? O sea, porque la mayoría del talento se expresa en el parque, no en la calle. Bueno, en el parque se desarrolla un skater, ¿entiendes? Porque obviamente está un imán a que vayan todos los skaters allí. Y se ven. Sí, es un lugar para jangiar y aprender truco y pasarla bien y como que... O sea, porque una de las razones que necesitamos un skater en San Juan también, de San Juan siempre han salido skaters buenísimos. Son buenísimos de que... ¿Cómo quién? Siempre, como Robert López, como Sid Vélez, que es un niño que ahora mismo tiene como... ¿Cuántos años tiene? Catorce. Catorce años y, o sea, es una bestia. ¿Cid Vélez? Cid Vélez. ¿Y quién es Roberto López? Robert es un pro que también... Ese fue el primero. Sí, cuando tenía como quince años ya estaba, tú sabes, viajando el mundo en el skate y eso. ¿Y tú viviendo allá? ¿Sabías quién era él? Sí, seguro. ¿Y era como un caballote? Sí, le metía súper duro. Era como que yo sabía porque seguro... Yo siempre lo estaba buscando todos los boricuas que corrían en el skate. O sea, tú siendo un chamaco de padres boricua, boricua también, allá, ¿quiénes eran tus héroes de patineta? Pues la primera película que yo vi es una película que se llama Es For Where Manic Maddy. Y era roja, siempre me acuerdo que la... El VHS era roja, el VHS era roja. Yo tenía una película de movie que era Rosita, Propaganda se llamaba. Y pues Eric Cotton, que es el Michael Jordan de skating. Y después Rodrigo TX, que era uno de Brasil. Y pues ahí empecé... ¿Pero el Michael Jordan no es Tony Hawk? No, eso es para ustedes porque no saben quiénes son. Es que Tony Hawk corre, y nosotros corremos en street. Sí, en street, es diferente. Ok. ¿Cómo se llama el Michael Jordan de...? Eric Cotton. ¿Y de dónde es Eric Cotton? Él vive en Los Ángeles, pero yo creo que es filopino. Sí. O algo así. Oh, qué fucking badass. Ok. Sí, es el mejor, pero el mejor. Ok, pues volviendo a lo que hace falta en Puerto Rico. Y yo creo que hay un problema, cabrón, en no querer que las cosas cool, la gente se entere. Sí. Yo corrí patineta en mi vida como por tres horas. Y yo recuerdo que el lugar para ir era la... En el viejo San Juan, el... El Totem. El Totem, por el Totem. Todavía. Entonces, pero el otro día estaba viendo un vlog, que vamos a hablar de tu vlog, y fueron al Totem y no los dejaron correr. No. Puñeta, no hay un fucking skate park. Tampoco los dejan correr. O sea, ¿dónde está la gente corriendo? ¿A dónde va la gente en San Juan a correr? Bueno, en la ciudad y entonces en Carolina. Hay un sitio que se llama Mo Park, que es como una pista de bicicleta o algo así, abandonada. Y entonces ahí los muchachos han hecho sus propias rampas. Punta Las Marías también tiene un edificio abandonado que tiene varias rampas. Tiene hasta un aude de cemento. Ok. Y entonces pues Vallajá. Y por qué, ¿cuál es la razón de no permitirlos correr en Vallajá? ¿Porque se rompen las losetas o algo? No sé. Bueno, ya cuántos años tiene esa plaza y cuántos años llevamos corriendo, ¿entiendes? Claro. Años. Bueno, yo creo, puede que esté en un viaje, pero yo creo que esa plaza la inauguraron en la regata del 92. Puede que esté hablando mierda, pero yo tengo un recuerdo leve de haber ido a esa regata y subir al tótem y ver como la inauguración del tótem. Y recuerdo haber dicho cuando mostraron el tótem, que es como una estructura vertical, haber dicho como que, ya los está feo con cojones. En medio de una plaza ahí. Carajo, ese tubo quedaba para arriba. Pero ajá, era un chamaquito. Y se convirtió en el lugar premier para correr patineta en el área metropol, ¿qué tiene de especial esa plaza? Es una plaza, eso es lo que pasa. Los skaters siempre, muchos de ellos, tú sabes, les gustan las plazas porque tienen banquitos, escaleras, tubos, lo que sea que se pueda correr. El piso está bueno. Y el piso está bueno, el sitio es bonito. Ok. Que brega estar allí sentado, está todo el corillo siempre vacilando, ¿verdad? Está bueno la vida. ¿Qué tipo de cosas? O sea, no sé cómo formular esta pregunta, o sea, yo cuando corrí a boogie, era bien cool salir de la playa y janguear. O sea, no todo es haciendo la cosa. No, exacto. Yo imagino que hay una cultura bien nítida en el skate de joder, hacerse broma, pero el skate tiene una ventaja bien útil. Y es que es mucho más fácil que el surfing documentar el deporte. O sea, es bien fácil yo estar aquí, seco, en una patineta al lado tuyo, o quizás con un trípode documentando. ¿A qué él sabe de eso? Papo está aquí en la casa que se pasa documentando, me imagino, a todos los skaters. Y va a ser la premiere de tu película este sábado en el Prince of Puerto Rico, Skate Park de Calle, entrada gratuita. Sí. Vayan, el sábado 17. La premiere es después del contest en Café Luna. Café Luna. Ah, yo creo que ahí han hecho stand-up en ese lugar. ¿Eso está por la UPy de Calle? Sí, al frente. Sí, al frente de la UPy. Perfecto. Ok, pues ese aspecto de documentar siempre ha sido bien importante en la cultura de la patineta. Aquí en Puerto Rico, ¿eso se ha sentido de la misma manera? Pues sí, lo que pasa es que aquí en Puerto Rico nadie vive de eso, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo trabaja y se hace un poco más complicado, pero sí siempre han habido películas desde hace años. Yo sigo a un chamaco que ahorita me mencionaste el nombre en Facebook. Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. Y él siempre pone videos. Y yo, que no sé un carajo, me parece súper interesante. O sea, de sentarme a ver a alguien, hace unos malabares que digo, wow, tus pies hablan un lenguaje bien cabrón. Sí, es arte. Definitivamente. Este, ok. ¿Qué es? Ah, no, 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 olvídate. Iba a preguntar qué es Ocean Green, vamos a hablar de eso. Pero háblame de los vlogs. Ajá. Este, porque aunque tú dices que estás empezando a bloguear ahora, porque vi un video que subiste hace un par de días. Pero realmente, si yo visito tu canal de YouTube, estoy hablando con Manny ahora mismo, yo veo que tú has documentado tu carrera hace tiempito. Sí, hace como seis años o algo así. ¿Cuál es la importancia, o sea, o por qué te gustaba tanto y te sigue gustando documentar tu carrera? Más allá de simplemente los trucos que haces. Ajá. Es como que, para enseñarle a la gente. Porque si yo hago algo hoy y tal fulano no va, y él no va, y él no va, y siempre están preguntando, oh, ¿qué hizo hoy? Oh, él hizo esto. Pero no ven nada. O sea, pueden ir a YouTube y buscarlo. Pero a la misma vez es crear mi vida por un video. Como un day in a life. Ajá, un reality. Ajá. Pero para que vean mi vida. Antes no hacía vlog, porque vlog es más hablar con la cámara tú mismo. Yo siempre tenía alguien que me grababa. Si hoy hablaba a la cámara, pero yo no estaba grabando. Ahora, yo lo estoy haciendo porque es más personal para el que la está viendo. Cuando yo estoy hablando a ti mismo, ¿me entiendes? Ajá. Que antes era yo una cámara y papo con la cámara grabándome. Ok. Pues hablemos de lenguaje. Porque yo vi que tu vlog es en inglés. Sí. Y digo, hay un poquito ahí de español también. O sea, tú no te importa tanto que de repente cambiar español. Pero tu core, tu audiencia. ¿Quién es tu audiencia mayormente? Te lo pregunto porque en tu página de Instagram, por ejemplo, tú tienes doscientos y pico de mil seguidores. En YouTube tienes cincuenta y pico de mil. En Snapchat, me imagino que estás sobre los cien mil. Pues, ¿quién es tu corillo? Lo que corran es que hay. Lo que... La gente que quiere ver lo que yo hago. Pero hablan inglés, hablan español. Inglés, español, de México. Yo tengo un montón de Chile, de Colombia, de México. De todo el lado. De todo el lado. De todo. Ok. De Alemania, de África, de Australia, de todo. Del mundo completo. Ok. Pero inglés es un lenguaje que todo el mundo... Claro. Si no lo hablas, pues lo entiendes un poco. Por lo menos porque en la escuela te enseñan un poco. So, yo tengo que, bueno, pues, así, pues, más la gente habla de inglés que español. Y cuando tú corriste, cuando tú empezaste a competir, por ejemplo, en Massachusetts, ¿tú representabas a Puerto Rico o a Lowell? En el principio como que no sabía qué decir, como que yo vivía en Lowell y para ese tiempo es como si tú eres de Nueva York y eres New Yurican y después los boricos acá como que se ponen a hablar mierda y eso todavía pasa. Ah, eso es un problema. Es un problema. Todavía la gente habla mal de mí y que bla, bla, bla y pueden decir lo que quieran decir, pero a mí no me importa porque yo siempre pongo la bandera arriba. Ok. Y mi sangre es latina, mi sangre es borico. Ok, ok, ok. Yo soy de aquí, ¿me entiendes? O sea, que esto es una controversia. Acabo de dar con una controversia. Sí. Yes. O sea, es como que no importa que yo no nací corriendo skate aquí, pero por lo menos yo hago lo mío para poner a mi gente adelante, ¿me entiendes? Que yo no soy un pendejo y uso la bandera americana para decir, oh, yo soy americano, oh, viste lo otro. No, yo quiero a mi gente que luchen. Vamos para allá. Y otra cosa, no has perdido, o sea, si a mí cuando Idle se comunicó con alguien, no sé, para esta entrevista, yo pensaba que tú no hablabas español. O sea, me sorprende que tú llegaste allá a los cuatro años y habla español, o sea, es bastante cabrón. Sí. O sea, tiene un poquito de acento, pero casi es indetectable. ¿En tu casa siempre se habló español? No, hombre, mi casa se, es como que mami se fue para allá afuera, pero se llevó todo de adentro de la casa con ella, ¿me entiendes? O sea, todo, 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 yo llego acá, mi casa es más boricua que las casas de unos amigos que yo tengo acá, para no decir nombre, ¿me entiendes? Que mi casa es como que tengo la bandera, tengo la cuchara grande, tengo el todo, todo. Ajá, un pilón gigante. Todo, todo. Mira, este, ¿qué piensas tus papás cuando tú empiezas a decir, a soñar con la idea de convertirte en un skater profesional? Pues, mami siempre me apoyaba en todo. ¿De verdad? Sí, hasta nunca me, como que no, pasó un tiempo que yo trabajaba 40 horas a la semana, tenía una novia y corría skate todos los días. ¿Trabajabas haciendo qué? En Soldando. Ah, ¿de verdad? Sí. ¡Guau! Y, como que yo... ¿Tú te consideras un handyman? Papi, el skaper lo hice yo. Ok, 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 hijo de puta. Sí, eso es como que... Y, pues, su mami siempre me apoyaba en todo, hasta que llegó el día que yo me fui del trabajo porque quería correr el skate, me dejé de mi novia y pasó un tiempito como seis meses que no tenía trabajo ni chavo ni nada. Y, mami, un día nada más me dijo, mira, en seis meses, si como que estás en la misma, búscate un part-time, trabaja casi nada, pero unos chavitos para ir para comer, para salir por ahí, ¿me entiendes? Diablo, cabrón, pero eso es bien buena gente. Como que, mira, estamos jodidos ahora mismo, pero dentro de seis meses. Sí, por eso mismo. Consiguete algo. Sí, pero en esos pasaron dos meses y ahí yo gané mi primer contest súper grande, que después ya fue para California para verme en los finales, gané ese contest, que eran los mejores skaters en los Estados Unidos completos, que se llama Flow, como que no amateur, no pro, pero es Flow. Es como que te dan las cosas gratis, tú representas la marca y eso es Flow. No te pagan, no te dan nada, pero te dan las cosas gratis. Pero en esa competencia de todos los chamaguitos en Estados Unidos, que eran 50 de los mejores, gané el contest yo completo. Diablo, cabrón. Y ahí a mí me vio a correr por la primera vez. Entonces, aquí, yo me imagino que tú estabas empezando a acodiarte con tus héroes. Sí. O sea, con gente que tú eras fanático. ¿Algunas de estas veces tú dijiste, diablo, mano, te quiero conocer, wow, qué huele, bicho? No, bicho, no. Uno o dos, pero todos los skaters son súper cool. O sea, es como que si es un huele, bicho, ya yo sabía. ¿Quién ha sido un huele, bicho? ¿Quién es un huele, bicho? Eso no se puede decirme de aire. ¿No? No entiendes, porque todavía somos como que panas. Ok, son colegas, son colegas. O sea, es como que no puedo decir nada, pero hay un pal. Ok, este... Reggaeton. Ok, este... Ahorita hablamos brevemente del blogging. A mí me fascina mucho el aspecto del mercadeo. Y el skating es parecido como... Es como el NASCAR Cool. Sí. Que es un deporte bien atado al sponsorship, a los auspicios. Pero te voy a tomar una foto, boom. Quiero que se vea la patineta, mi camisa. ¿Quiénes son tus auspicios ahora mismo? Yo corro por el Rockstar Energy Drink, Echo, la marca Echo, Grizzly Grip Tape, que es la lija. Yo tengo una tabla que empecé ahora, una marca, que se llama Fortune Skateboards, Tensor Trucks, Underlay Bearings, Ricto Wheels, Diamond, que es Diamond, Hardware, My Package Underwear. Hay una... Skate Hub. Hay una... Skate Hub. La tienda va mejor en Puerto Rico. Espérate, ¿cómo se llaman los calzoncillos? My Package. My Package. Se llaman así, My Package. Ok, brutal. Súper hijo de puta. ¿Cómo Package? Pues a mí siempre me ha parecido eso bien interesante de la patineta, que es un deporte bien atado a auspicios. Y eso, intrínsecamente, yo me imagino que influye al skater a manejar su imagen. Y cuando hablo de la imagen, a lo que me refiero es que tú puedes vivir de la patineta sin necesariamente ganar competencia. Sí, seguro. Pero es todo como que tu imagen, y cuán cool tú eres, y cuánto tú puedes vender. Sí. Cuando tú te mellaste, y esto es un lip bien cabrón de tema, pero ya tú verás, voy a atarlo. Tú rápido dijiste, espérate, esta puede ser mi imagen. No. No, yo me caí. Porque tú sabes que si tú te pones un diente, tú vas a perder dinero. Sí. ¿Tú estás claro de eso? No, no creo, pero... Vas a perder dinero, nadie te va a reconocer. Le vas a decir, ¿quién carajo? Ese otro boricua lleno de tatuajes. Se está aquí. Ah, wow, tiene un tatuaje aquí de tu... De tu tatuaje. Ok. Un tatuaje de tu diente, perdón. Se me salió, se me salió el 91 y se me fue el 2010. Porque ya pregunté a mami cuándo se me... ¿Cuándo apareció el diente? Ok, tu diente, o sea, esta es la fecha de vida y muerte de tu diente. Ajá. ¿Cómo fue el accidente? Ah, pues corriendo un contest en la práctica, como que haciendo un truco que estaba haciendo todo el día. Y lo hice y después la persona que me estaba grabando me dijo, oh, no lo grabé, ¿lo puedes hacer otra vez? Y como lo hice muchas veces, dije, dale, vamos otra vez. Y en esos como dos o tres tries, se me encajó el pie en el tubo y fui cara primero así al piso. Y con las manos atrás porque estaba... Era como cuando brinqué... Ajá, con eso. Cuando brinqué... Con la mano... Habla aquí el micrófono. Cuando brinqué, como que se me encajó el pie y yo brincando, pero el cuerpo se quería ir para atrás, pero yo estaba brincando ya, eso como que el pulso me... Lo puso así. Y hice así. Pero espérate. A cuatro pies. A cuatro pies de cara primero. Tú sabes que yo también me rompí el diente. Este diente, ¿lo ves más negrito? O sea, este. Sí. Es de embuste. Pero, o sea, te veo a ti y digo, coño, yo pudiese rockear también o estar mellado. Se ve funny con cojones. ¿Tú ahora mismo estás casado? No, pero tengo novia. Tengo novia. Y nunca has tenido problemas consiguiendo jehová, aunque estás fucking mellado. Nunca. Papi, yo soy borico, eso es fácil. Ajá. Fucking badass. Este... Pues lo que quería decir es que... Parte de tu imagen... Sí, ahora. Sí. Parte de mi imagen. Entonces, by the way, ¿está en video el cantazo? Sí, está en YouTube. Ah, ¿de verdad? Sí. Wow, quiero buscarlo ahorita. Ok, está bien. Pon el Manny Santiago Loose's Tooth. Tú puedes buscar... Ah, es que mi computadora está ahí. Manny Santiago Loose's Tooth. Búscalo ahí para verlo ahorita. Ok, este... ¿Qué es Ocean Green? ¿Qué es Ocean Green? Ese es el color de la marca que yo saqué, Fortune Skate. Ajá. El color de la marca. Y como yo estaba pintando las tablas, porque es como marketing, como pinta el pelo, tenía las tablas, nadie sabía... Habla un poquito más pegado aquí. Nadie sabía cuál marca yo me iba, ¿me entiendes? Como era de sorpresas o quería hacer como que un hype del color, para cuando salga las tablas, van a ser de ese color. Era marketing. Ocean Green es el nombre del color que nosotros usamos para la tabla. ¿Pero por qué no haces el Instagram, en vez de Ocean Green, Fortune Skateboards? Hay uno. Sí. Ah... Wow, cabrón. Ve... Ve, los skaters tienen eso bien mangado. ¿Y qué es John Tyson? Ah... Oh, eso es... ¡Ay, Dios! Pues eso yo jodiendo, porque a mí me gusta... Me encanta el boxeo. Ajá. Y Tyson también era mellado, ¿verdad? Ah, no. Él tenía un Gap. Ah, ok, ok, ok. Pero yo jodiendo, porque tengo esta sortija, que es la peseta de Puerto Rico. Ajá. La quieres ver. Ajá. Está cabrona. Hijo de puta. Pues esta fue uno de los premios que yo di un año para el Prince de Puerto Rico. Son dos sortijas nada más. Esta y la otra... Que hizo el ganador. Ajá, que era Yari el que ganó. Ah, ok. Ajá, el que tú conoces. Claro. Y, pues, Tyson tiene un tatuaje súper cabrón. Y es este design. Ah... O sea, yo jodiendo lo hice y después muchos chamaquitos se pusieron a hacerlo. Ok. Porque es el tatuaje, ¿me entiendes? Que este es el tatuaje que tienes. Young Tyson están cogiendo el dedo... Ajá. El... ¿Corazón es el que se llama este? El de... Ajá. ¿Qué es el dedo? Si tú metes dos dedos en un chocho y el dedo chiquito en el culo... Eso lo que es también. Eso lo que es también. Ajá. Y para qué me está hueliendo el del culo. Está hueliendo el dedo del culo. Ajá. Ok. Ok. Ocean Green. Ok. Este... Y volviendo, perdón, que es que para mí, como yo no sé mucho de skate, me gusta mucho lo de la imagen. Ajá. ¿Por qué? Tú... Porque tú te consideras un skater de competencia. No, pero la hago. ¿Y a qué se debe tu poder de venta? O sea... A mi imagen, yo creo. Lo que yo hago, como yo vivo mi vida, soy feliz, positivo. Siempre estoy como que súper pompeado. Porque la vida que yo vivo es algo... es otra cosa. ¿Cómo es tu vida? Esto. Ajá, ajá. Esto mismo. Yo pienso que... Sí, yo también creo que mi vida está chula con cojones. Como que, wow, no tengo un trabajo normal. Hacer lo que te da la gana, haciendo lo que te ama. Con tus amigos. ¿Quién puede decirle eso? Ajá, ajá. Entonces, ¿cómo es el negocio de ustedes del skate shop? O sea, porque él se va y tú te quedas en el skate shop. No, yo me quedo... Bueno, Jerez. Yo me quedo en el skate shop y me quedo dándole vueltas a la isla, en la guagua, vendiendo mercancías a diferentes tiendas. Porque cuando nosotros empezamos el negocio, que estábamos en la playa y Mani salió con la idea y estábamos así, como que empezamos una distribución. Y así fue que empezó el negocio. Yo empecé a comprar mercancías y a vender acá. Pam, pam, pam. Y un día pues yo le dije, Hacho, vamos a hacer un skate shop. Como que ya es hora y lo hicimos. Déjame verle el... La cara que pasó. ¿Qué pasó? ¿Puedo buscar otra beer? Cuidado. ¿Puedo buscar otra beer? Sí, busca la beer. Ok, estamos aquí buscando... Nos vamos a ver el pietaje aquí del cantazo. Está ahí en la neverita. Mira. En el fondo del lugar. Ok. Pero es que quiero verlo contigo. Quiero verlo contigo. Vente. Mira, las beers están al final. Estamos aquí buscando una silver. Disculpen, corillo. En la... Y ¿sabes qué? Si me puedes... Traerte todo el six pack. Traerte todo el six pack. Ah, no, 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 no. Espérate. Cabrón, se ve cuando se jazza el incidente cuando... Que guay. Hay un montón de tomas. Ok. Ok. Estamos aquí viendo el video. Mira como la gente se goza de eso. Está lloviendo para empezar. Está lloviendo. ¿Esto es aquí? Eso es en California. En Los Ángeles. Ok. Esto me pasa por Morón. Pero... Ay, cabrón. ¡Ay, cabrón! Pero te caes de cara. ¿Tú siempre pones la cara de frente cuando te caes? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Es horrible, corillo. Esto es horrible. Ah, cabrón. Parece que fue a propósito que dijiste... Espérate, mi... Voy a poner... Ay, es que te lo ponen de nuevo y de nuevo y de nuevo. Está bien. Ya lo vi. Suficiente. Anda pa'l carajo. Deja ponerle una vez más. Ah, no. Ya se acabó. Ahora la quiero ver una vez más. Tú lo... Ok, él hace... Voy a hacerlo en cámara venta. El... 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 El truco. Porque lo voy a explicar yo porque tú lo vas a explicar en unos términos que nadie va a entender. A mí. El truco. Él va a zumbarse por un tubo. ¿Cómo se llama ese truco? Un kickflip backside 50-50. Un kickflip backside 50-50. Ve, mira. Mira lo que le iba a decir. ¿Qué es lo que es eso? Un kickflip backside 50-50. Un kickflip backside 50-50. Y... Él brinca. Y... Y lo hace como que... Hace un kickflip. Ok, básicamente hace un kickflip y cae 50-50 que es con los dos trucks en el tubo. No, pero yo no sé un carajo de lo que yo estoy viendo. Y lo logra. Ah, no. Es que no cayó la parte de atrás. El truck de atrás. La goma. Cayó encima del rail. Porque estaba lloviendo y la tabla estaba mojada. Se puso pesa. So, ahí mismo como que no tenía full control del flip. Y pues... Y yo a veces truco con los ojos cerrados, ¿me entiendes? Como... Yo estaba con un guille ese día. Como... Vamos para allá. No importa. Va a quedar cool. Porque yo quería enseñar que... Se puede correr... Difícil. En la lluvia. En la lluvia. Y yo lo puedo hacer. Porque yo soy borico y yo puedo hacer lo que me da la gana. Y lloraste. No. Yo lo hice. Ah, ¿lo hiciste después de eso? Sí. El video está ahí a lo final. Espérate, espérate. Espérate. Eso... Eso soy yo. Pero es este video. Dale click ahí. Ah, perdón, perdón. Perdón, perdón. Y ahora vamos a verlo. O sea, porque esto es como un... Algo bien importante de los skaters. Es como que me caí. Pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Ah, ok. Ah, ok. Vamos a verlo. Aquí... ¿Y qué MSA es Manny Santiago? Manny Slay's All. Ah, Manny Slay's All. Ok. Uf. Ahora estamos en cámara lenta. Ok. Cabe mencionar... Cabe mencionar... Que tú estás solo en el skatepark. No hay más nadie en todo el equipo. Ahí está cayendo un aguacero. Y Manny está... I'm a fucking badass. Boom. Boom. Y tú puedes ver este video sin problema. Sí. Ahí está fue un nollie. Viste la lluvia como... Sí, sí, sí. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. ¿Ese no fue? No. ¿Qué era eso? ¿Ves? Eso es un Big Spin Board Slide. Bebé, ¿lo hice? Ah. ¡Wow! Ahí le hiciste el Big 50, 50, 50... Y lo caíste. Después de romperte la boca. Sin dientes. El labio se me fue. ¡Cabrón! Entonces... Y eso fue el otro diente. Este es de embuste. Este diente es de embuste. Ese fue que me partí. Este... Tenía este ya. Y este... Este video fue con el otro diente. ¿Cómo se llama? Que me quedé mellao. Ajá, ajá. Y sí, eso es feo. Eso es súper feo. Porque tener los dos... No tener los dos está horrible. No puedes ni comer... ¿Tú puedes comer bien? Sí. ¿Tú fumas pasto? No. Es que me imagino... Ok. ¿No fumas pasto? Ajá, como chupar por ahí. Porque me imagino que todo el mundo dice... Tú fumas pasto, ¿verdad? Todo el mundo asume eso. Porque todo el mundo lo asume de ahí. Pero tú te ves mucho más loco que yo. Sí, la gente cree, pero no. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Fumas? Sí. Ok. Entonces... Pero, ¿verdad? ¿No te sorprende que este cabrón no le meta? Cuando me lo dijo, yo no lo creía. Y saber lo más cabrón es que nunca lo ha probado. Dice él, no sé. ¿Cómo ustedes se conocieron? Ah... Yo vine... Yo vine para un contest acá y... Hacer un... Un demo en... ¿Cómo se llama el parque ese? El de... En Rincón. Ah, en Moistee. En Moistee. Ajá, ajá. Antes, hace tiempo. Y, pues, me quedé otra... Una semana más, pero fui para... Para el oeste, para Mayagüez. Que me llegó un... Un amigo de nosotros que se llama Norbert. Ah... Abuelo. Ok. Viejito. Ok. Y... Fui a correr el rincón, el skate park del rincón. Y él invitó a Fico. Y Fico llegó y... Te lo juro, yo me quedé bobo. Hizo como seis trucos súper cabrón y se fue. ¿Este tipo? Este tipo. Y dijo como que hizo seis trucos y se fue como que... Sí. ¡Bum! Y yo me quedé como... ¿Quién es este cabrón? Y ya tú eras un skater pro. Sí. Diablo. ¿Y tú no? No. So, cuando tú te enteras como que... Espérate, Manny Slays All. Lactó con mis seis trucos. Cabrón. ¿Qué fue lo que me fui? Estoy trabajando al otro día y me llama Manny. Y yo lo veo y yo... Cabrón. Me está llamando Manny Santiago. Cabrón. Y nada. Me invitó a correr. Mira, vamos a correr. Y de ahí, pues... En verdad, cliqueamos bien cabrón y... Hemos hecho negocios. Hemos fucking jodido demasiado. Muy bien. ¿Hay groupies en el mundo del skate? Sí. Qué cool. ¿Y qué ha pasado? Cuéntame algo. Cuéntame algo bien loco que haya pasado. Yo soy casado y tengo hijos. Ah, ok. Está bien. Está bien. No pueden hablar mierda de otro skate. Es casado. Está bien. ¿Qué es lo más cabrón que le puede pasar a un skater profesional? Que te den la oportunidad. Que te digan, vente. Bueno, si es de Puerto Rico la persona, yo pienso que está cabrón. No, hombre, quesito. Mandy, en mi bulto, en el pocket donde yo pongo los cables y eso, ahí está la Nikon. Pon la Nikon mejor porque es que el celular... ¡Eh, eh! Ya no. La gente que está escuchando este podcast de qué carajo está pasando ahí. Perdón, el corillo. Producción es chenta en la fucking casa. Perdona que te interrumpí. ¿Qué es lo más cabrón que le puede pasar a un skater? Bueno, que tener la oportunidad. Muchos skaters están bien duros y nunca les llega esa oportunidad, ¿entiendes? Y aquí hay talento bien cabrón. Sí. De verdad. Hay un montón. O un chamaquito que se llama... No, no un chamaquito. Un chamaquito que se llama Asado Maldonado, que le mete súper duro. Es demasiado. Que es de Calle. Roberto Santana, que le llaman Pito. Que es de Carolina. Así era el chamaquito. ¿Cuál es el chamaquito que sale en los videos de Gutiér? De... Sí, es el que te estaba hablando. ¿Y qué edad tiene el mojo? El colorado, el colorado. Ajá. Catorce años. Catorce años, cabrón. Y por ahí... Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete para tu casa. Es lo del, cabrón. ¿Qué tú haces? Te vas a romper el diente. Achastá. Tiene futuro. Entonces, ¿qué tú le recomendarías a alguien? Como que mira, quédate en Puerto Rico o...? No. Él se puede quedar. Pero él tiene que viajar también. Él tiene que salir. No está? Él está ahí, no sé sacarlo. Ok. Él tiene que irse de Puerto Rico a grabar, a producir, a conocer a la gente, a correr otros spots. Ajá. Sí, pero él tiene futuro si él quiere. Porque él tiene el apoyo de nosotros. Papo lo graba, lo busca por ahí, lo graba a los spots. Le hace el video. Tiene video de 20,000 views ahora. Como el chamaquito le mete y la gente le gusta. Sí. Pero entre él mismo, lo que él quiere hacer con la vida es a él. Él tiene 14 años. ¿Cuándo tú te convertiste en un pro? Yo empecé a correr a los 14. Ah, tú empezaste a los 14. A casi los 15. Y ahora eso te debe backtripear con el diálogo. Si hubiera empezado más chamaquito. No. A mí me pasa con la comedia. Pero yo empecé a los 20. La primera vez que yo me paré en un escenario yo tenía 28. Wow. Wow. So, ¿sabes? Wow, qué lindo. ¿Para ti lo de Fico? Ah, bueno, era más joven. Pero, sí. Pero nada, tenía 26. Sí. A mí no me dicen Fico por fronte. No, tú eres. ¿Usted se llama Federico? No, me llamo Francisco. Pero a mí, ¿sabes? Como que me parió y estaba viendo un juego de baloncesto. Y dijo, Fico. Coño, Fico, suena bien. Y así, desde que nací. Qué cool. Y cuando Fico, es que yo tenía un personaje que se llamaba Fico fronte. Sí. Un personaje que, pues, cuando salió, cuando salió, cuando salió Fico, ¿te decían como que algo de alguna referencia? Siempre, siempre me decían cosas así, como de, de hecho, al otro día estaba en calle y me pasaron dos personas por el lado, miro Chinto, y yo, diablo, antes era Fico fronte y ahora, por el pelo. Sí, 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 sí. Y la gorra. Este cabrón. El pelo y la gorra es mi mellá. Si yo me recorto, pierdo dinero. Sí. Eso es lo que yo creo. Porque, inclusive, hay una camisa que hicieron un diseño que es como el, el... Y con todo esto. No, no, es la silueta solamente. El pelo y la gorra. Sí. Pero yo imagino que tu brand es la, la mellá. Pues, me conocen así, pero yo creo que si me pongo el diente no va a cambiar, ¿no? Porque, para mí, más estar, estar feliz y pompeado corriendo skate, eso le gusta a la gente. Pero, ¿qué, qué, qué dices en tu, cuando tú haces cosas, cómo la gente sabe que tú estás feliz? Porque, pues, como yo soy, soy loco. Ok. Estoy haciendo mi rutina y bailando, ¿verdad? Cuando hago un truco y ¡ah! Ok, ok. Eso lo puedes ver en, en X Games y eso. Sí, sí. ¿Tú fuiste a los X Games? Sí, yo tengo un, un metal de bronce. ¿Qué? Sí. ¿Y dónde fueron? Fue en Barcelona, en España. Anda, pa' el carajo. ¿Eso fue el mejor día de tu vida? Sí, porque yo gané el contest el, el día anterior, yo gané un contest para entrar al contest grande. So, le gané un montón de gente que le metían súper duro y después al, al próximo día era el, 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 el contest grande, el, el, que todo el mundo va a ver. Ajá. Y quedé segundo a los finales y en los finales quedé tercero y me fui con un... ¿Y en Puerto Rico la gente se enteró de eso? Sí, bueno, yo estaba dándole share en Facebook y eso y la gente salieron dos o tres mordidos, aunque tú no lo creas. Porque estaba representando a Massachusetts. Bueno, sí, pero yo estaba... ¿Estabas representando a Puerto Rico? Sí. ¿Y quién salió mordido? Yo, yo puse como que un borigua, miren esto, qué sé yo. No, ese tipo es de allá. Ese no es criaba aquí. Hacho, la verdad que la gente es bien lambebicha, cabrón. Vete pa'l carajo, mano, la verdad. Qué cojones, cabrón. O sea, y ya Manny había venido pa' acá y había hecho el contest acá, tú sabes que ya él estaba aportando a la escena de aquí. ¿Cuándo fue esto? 2013. Ah, ok, esto fue hace poco. Y todavía, entonces, tengo entendido que te pasó algo en el tobillo. Los dos. ¿Los dos tobillos? A la misma vez. ¿Cómo fue? Pues, de correr tantos años, me salieron dos sobrehuesos en los dos tobillos. Y en este tobillo, a la izquierda, tenía como, a la derecha, tenía un, se llama un bone contusion. Y estaba a punto que si brincaba de aquí para allá, pues, se me partía el hueso, pero it was shattered. No como que se me partía así. Se iba a hacer mierda. Sí, y en este lado tenía arthritis y estaba como que súper jodido. Y este también no tenía cartilage, ni uno. Estaba muerto todo, 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 todo. Ok. Y yo estaba que no podía ni correr 20 minutos. 20 minutos y después me ponía como que un dolor súper que ni podía ni caminar. 20 minutos. Yo corría como, yo corro como, en un día que estoy corriendo todos los días, yo corro como cuatro horas, cinco horas, seis, y ni 20 minutos y yo me iba a casa mordido porque no podía correr. Y esto fue después de ganarlo, después de llegar al bronce. Sí, esto fue el año pasado. Dos años después del bronce. Diablo. O mala mía, esto fue este año. 2016. Sí, en febrero. Y ahí, cuando tú te enteras de eso, tú dices, bueno, hasta aquí llegó mi carrera de skate. No, yo dije, ¿qué tengo que hacer yo para seguir mi carrera? Porque yo tengo más que hacer. ¿Y qué hiciste? Pues me operé. ¿En los dos? Los dos, a la misma vez. ¿Y estuviste en silla de ruedas? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Tres meses. ¿Y te recetaron drogas? Sí, pero no las cogí. ¿No? Claro. Ay, Dios mío, mani. Tenía la botella y la regalé. Ok. Las regalé las tengo. Tú eres bastante straight edge. ¿Tú eres vegetariano? Sí. Ay, vete pa'l carajo, cabrón. No parece. Wow, wow. Súper cool. Tú eres un fucking súper buen ejemplo, entonces. Pues, claro, tú vas a hacer lo que yo puedo. ¿De dónde viene tu mayor fuente de ingresos? ¿O de dónde? ¿Cuándo más chavos tuviste desde el 2000, desde que te hiciste pro para acá? Sí. Sí, seguro. ¿De dónde es que más dinero viene? ¿De qué marca o de los contests? De la ropa. Echo. Echo. Oye, Coto está con Echo también. Sí. ¿Lo conoces? ¿Conociste a él? No. No lo conozco, como yo siempre lo apoyo y posteo cosas y todo y le doy share o lo que sea, porque eso, para mí... ¿Quién tiene más chavos, Coto o tú? ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué tú crees? Ok. Pues, de la ropa vienen la mayoría de los chavos. De la ropa, ¿y cuánto? O sea, ¿tú has llegado a 100 mil dólares al año? Eh. Sí. Diablo, cabrón. Wow. Corriendo patineta. 200. ¿Medio millón? No, medio. Ok. Pero pronto. ¿Y qué dicen tus viejos de eso? Como que, yo sé que te apoyó tu mamá. ¿Tu papá te apoyó también? Sí, pero... ¿Tu papá lo conoces? Sí, sí, pero... Cuando tú llegaste a los cuatro, tus papás convivieron. Sí, no, estaban con nosotros. Vivieron con nosotros. ¿Y están juntos? No, se dejaron hace poco. Ah. Veintipico de años, ahora se dejaron. Ah, ok, ok, ok. Con 26 años. ¿Y qué decía tu papá de tu deporte? No, le gustaba, como que el super hype, ¿me entiendes? Pero no como mami, ¿me entiendes? Mami siempre como que, lo que sea. Porque en mi caso, es como que sí, sí, chente, está gracioso. Whatever. Pero ahora que de repente estoy haciendo dinero, es como que... ¡Ea, puñeta! ¡Ese es mi... ¡Ese es! ¡Me fico! ¡Me fico fronte, puñeta! Este, bueno, pues ya estamos terminando, corillo. ¿Qué? Fico. Oye, by the way, quiero tocar un tema. ¿Cuándo tú empezaste a rapear? Mi primer show fue en el 2005. En Mayagüe. Tú sabes que a mí me... Wow, 2005. Tú sabes que a mí, en este último año, en varias ocasiones, me han puesto fotos tuyas, me han dicho, mira, chente, hay un gemelo tuyo. Es un copión por ahí. Sí, sí. Y casi siempre... A mí un tipo me dijo, mira, cabrón, te tiraron en Mayagüe. Y yo, ¿qué pasó? Sí, te tiraron. Esta persona fue y te tiró. Yo chequeé la canción y el tipo dice algo como que... Yo soy fic... Yo no tengo fronte, no soy fico, algo así. Y yo dije, cabrón, no me tiro. Eso hablando de chente. Qué bruto, qué bruto, qué morón. Bien bruto, cabrón. Yo dije, diablo, vamos a batallar. Qué morón. Ajá. Pues tú empezaste a rapear en el 2005. Sí, lo que pasa que, sinceramente, yo siempre lo he cogido bien suave lo del rapeo porque... Bueno, de hecho, desde que conocí a Manny lo cogí más suave porque ahí yo me dediqué full a la patineta y como que... Pero yo dije, mi voz siempre va a estar, pero mi cuerpo, no voy a poder correr el skate, tú sabes, cuando tenga 40 años. O sea, no es que voy a ser famoso a los 40 años rapeando, pero en realidad, tú sabes, la voz yo sé que siempre la iba a tener. Y por eso ahora este año es que yo he estado como que metiéndole más. Y tú le metes al freestyle. Le meto algo. Dame y caballero. Va y después, aquí hay otro freestylero. ¡Ah! Dios que no. Dios que no, Dios que no. Ok, ¿qué tú necesitas para tirarte un freestyle? ¿Una pista o algo así? Eh... Con la boca. Sí, sí, seguro. ¿Alguien sabe hacer pista con la boca? Yo no. Ok, pues yo voy a tratar. Voy a tratar. Dale, dale, dale. Yo estoy seguro que todo esto huele, bicho, me van a estar criticando lo que yo estoy haciendo. Pero... Vamos a darle. Y yo sé que ahora esta demo del trap, yo lo único, yo solamente puedo hacer una pista y no sé ni qué género es. Esta es la pista. Ya, ya. Escúchame a mí, que sueno diferente. Lo hago todos los días, por eso soy consistente. Pregúntale a Chente, que te lo dice Fico. Que cuando estoy rapeando, yo la monto en Puerto Rico. Y pa'l carajo aquel que se crea que no puedo. Yo lo hago todos los días, que vengan y me mames los huevos. Entiende el mensaje, que esa es la que traigo. Yo siempre me paro, aunque a veces me caigo. ¿Tú entiendes? Esto es para mi gente. Lo hago todos los días, por eso es que tú lo sientes caliente. Como si fuera una fucking empanadilla. Te comemos, cabrón, como si fuera una fucking quesadilla. Yo iba a tirarme el barro, pero en verdad voy a dar que el nene triunfe ahí solito. Mira, pues, vamos a terminar esta pendeja. ¿Qué tú le recomendarías, Manny, a alguien que quiere vivir de la patineta? Que lo haga porque lo ama y no por el dinero. Ok. Eso. Nada más. Sigue. Porque es que eso es un buen consejo. Y yo lo digo también para el stand-up y para todo tipo de búsqueda artística. Porque si tú lo amas, la pasión va a hacer que tú te la busques. Como, espérate, yo quiero hacer esto en la patineta. Ok. Ya estoy súper duro. Ok, pues, vamos a grabarme. Ok, me grabé. Tengo el DVD. Voy a donde Echo. By the way, ¿cómo funciona la búsqueda de auspicio? Para ese, me buscaron a mí. Me llamaron. Y para ese tiempo yo estaba cogiendo para Famous. Ok. Pero a Manny siempre le gustaba Echo. Él me lo había dicho y todo. Él siempre me ha dicho, yo quisiera correr para Echo. Y entonces, cuando lo cogieron para Echo, soltaron un footage de hace súper par de años. Él corriendo con Echo en Lobo, cuando no era nadie. Será como un sueño. Ese era otro sueño que todavía estoy. Porque Echo no auspicia skate, ¿te lo entiendes? Sí, sí. Echo es bastante como hip-hop. Sí. Qué cool. Hip-hop, boxeo, skater. Sí. Bam. Muy bien. Sway. Voy a repetir. Corillo, vayan al Prince of Puerto Rico en el Skate Park de Calle este sábado. Entrada gratis. Yo sé que la gente no dice eso. Eso lo estoy diciendo yo porque mis shows cuestan, pero vayan, ¿sabes? Es gratis, vayan en familia, vayan, pueden correr patineta allí, lleven sus patinetas. Sí, pero mientras sea la competencia no. Ok, cierran. Sí, sí. Me imagino. Bueno, hay un bowl que pueden estar allí vacilando. Ok. Un bowl, un hoyo en el piso para correr. No, pero llengan sus caras a patineta. Prince of Puerto Rico en el Skate Park de Calle este sábado 17 de diciembre. Dímelo. Un bowl, un bowl, un lugar para correr y quedar temellado. Ajá, un bowl, un bowl, un lugar para correr y quedar temellado. Ok, Corillo, también les recuerdo que este 18, o sea, el día después del Skate Park del Prince of Puerto Rico, es mi show, la historia del mundo de acuerdo a Chentidrach. Estoy en el Teatro Tapia y también voy a hacerla. De hecho, olvídense del 18, eso está sold out. El 23, el viernes 23, en el Teatro Tapia, la historia del mundo de acuerdo a Chentidrach, taquillas en ticketpop.com. Lo espero, vayan a reír en un show bien hijo de la gran puta. Algo que quieran añadir, Corillo. Bueno, gracias a todos los que nos apoyan siempre, ¿viste? Pueden buscarnos en las redes, Prince of Puerto Rico, Skate Hub, Manny Santiago. Ah, sí, las redes sociales. Y Fico Rots, SoundCloud, Snapchat, Pornhub. Tengo videos ahí. Eso de ahorita, cuando estábamos hablando del podcast, me preguntaste si estaba arriba en SoundCloud. SoundCloud es como lo más importante en el hip hop, ¿verdad? Sí. Aquí en Puerto Rico, por lo menos, sí. ¿Por qué? ¿Por qué subirlo a SoundCloud en vez de subirlo a YouTube, por ejemplo? Porque lo que pasa con YouTube también es que si se cierra la pantalla, no puedes fucking... O cierras la aplicación, no puedes escucharlo. En SoundCloud sigue sonando, ¿entiendes? Puedes abrir otra cosa. Puedes grabar snaps mientras suena la música de SoundCloud. Lo puedes poner free download. Sí. ¿Entiendes qué breve? ¿Y tú lo tienes para descargar? Sí, sí. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que eso es bien importante. De hecho. Puñeta, descarga la cámara porque, ¿sabes? No, uno no puede ser tan protectivo con su contenido. Yo tengo un problema ahora bien, cabrón. Óyete esto. Y tú me dices, nos fuimos al garete, ya se acabó el tema de skateboard. Sí. Yo, este podcast, me lo están pirateando en YouTube. Yo no tengo ningún problema. Alguien lo sube a YouTube. Alguien lo sube y yo, yo, mano, eso está cabrón. Qué bueno que alguien está haciendo eso. A mí lo que me interesa es que la gente lo descargue. Pero, le está poniendo ads. Oh, annotations. Diablo, pero como si fuera original de él. Ajá, no, está cobrando de eso. Pues, tienes que decirle a YouTube. Y es como, mano, lo estaba haciendo súper bien, pero no me cojas de pendejo, loco. Diablo. No, no. ¿Qué tú crees de eso, Mandy? ¿Qué hay que hacer con él? Hay que acabar con él. Sí, hay que hablar con YouTube para que nos pasen esos videos, esos views y... Hay que hablar... Esto es lo que dijo ahí de Electro. Hay que hablar con YouTube para que nos pasen esos videos, esos views. ¿Qué carajo sacan el puneta? Entonces, ahora que te estás enfocando más en el hip-hop, nosotros hemos entrevistado aquí un montón de raperos, ¿sabes? Sí. Y de Electrox es más musical que yo. Yo casi no escucho música, para serte sincero. Pero es un negocio bien difícil, cabrón. Sí. Entonces, una interrogante que yo tengo es... Y quizás tú estás igual de perdido que yo porque es algo bien loco. Ya yo tengo un conocimiento básico de cuánto dinero genera un espectáculo con mil personas pagando entre 15 y 25 dólares de entrada. Entonces, yo sé la cantidad de... O sea, es una matemática bastante fácil. Yo no entiendo cómo pueden haber raperos que yo sé que no son Daddy Yankee, no son Don't Madre, pero tienen BM y tienen Audi y tienen Mercedes. ¿Cómo? ¿De dónde está viniendo este dinero? Bueno, esa parte yo no la sé porque yo no tengo un BM ni un Mercedes. Pero... iTunes. Este... No, porque no se venden disto. Mano, pues, hay raperos que no son, tú sabes, que no suenan en la radio, tú sabes, por decirte... Qué sé yo, no te voy a decir nombre, pero de los que están sonando, tú has entrevistado a algunos y tú cobran dos mil pesos y tienen show quizás dos en una semana. Por eso. Que ya son cuatro mil pesos. Ok, cobraron dos mil pesos. Cobraron dos mil pesos. En un... En una barra... Tampoco sabemos, papi. Que no se cobra la entrada. ¿En qué trabaja papi, mami, abuela? Porque aquí no, eso no, doesn't factor in. Vamos a hablar de esos dos mil pesos. Se cobraron esos dos mil pesos, pero no se cobró entrada. Sí, ¿no? O sea... La barra vendió dos mil pesos, yo digo. Ah, cabrón. Quizás el auspiciador o quizás... Ah, bueno. Este, el dueño del negocio por subir su negocio, no sé, en verdad. Yo cobro más barato, me avisan. Ajá, ajá. Para contrataciones, griten en Mayagüez que FicoRots aparece, busquenlo en las redes sociales. Y está cabrón, de verdad. A mí me... O sea, ahí sí que hay... ¿Dónde hay más groupies? ¿En el hip hop o en el skatebol? Mano, en el hip hop. Y es... Tú mismo debes saber, ¿sabes? Hay mucha música que es una basura, loco, y la gente tú la... En la comedia. Y yo digo, vete pa' el carajo. En la comedia no hay groupies. Digo, yo tengo novia, pero mucha gente... Panas míos me dicen, dios, lo que van a estar conectando, tienen los cudas ahí. Sí, sí, se creen que ya... No, cabrón. Porque la comedia parte de las... Ridiculizarme yo mismo. Sí. Y eso no es nada sexy. Eso es como tener los dos dientes meyabú. Qué cabrón. ¿Entiendes? Sí. So, no, no... En Snapchat. A mí me dijeron, va, Snapchat, cabrón. Yo tengo como 30 mil más... No, como 27 mil views. Score, o qué sea. Y a mí me dijeron, cabrón, va a recibir culos con cojones y yo, yo. A mí me han enviado más bichos que chochos. Diablo, cabrón. Y para que no son fotos así de bichos, acompañados con la cara del tío. Espérate, espérate. De hecho, a Skate Hop enviaron uno, cabrón. Sí. Y nunca me han enviado una chocha. Enviaron. Estamos igual, cabrón. ¿Será el look? Quizá. Bueno, ¿qué es lo que a ti te enviaron hoy, Idel? A Idel, ven acá. A Idel le enviaron hoy algo porque... Algo candente, bien cabrón. Una muchacha me dijo, te ves bien lindo vestido de negro, me gustaría mamarte las bolas. ¡Diana, cabrón! Te juro que fueron dos mensajes. Te juro que fueron dos mensajes. Una me dio, te ves bien lindo vestido de negro y la otra me dijo, me gustaría chuparte las bolas. Estamos hablando de lo que te envió un tipo. ¿Hoy? ¿O ayer? ¿En serio? A mí. Está bueno. Dice que le iba a responder. ¡Ah! Ok. Chécate, un tipo, yo creo que homosexual, es gay, me escribió, este, tú eres, eres bello. Y el tipo es bien lindo, de verdad, el tipo es bien lindo. Y yo le iba a decir como que, tú eres lindo. Y gracias, tú también. Pero no le escribí esto. Le dije gracias. Y ahí, él me dijo, me caso. ¡No, cabrón! A mí me encanta. ¡Block! A mí me encanta que el statement de Idel empieza, yo creo que eres homosexual. El tipo se casa y todo, pero... ¡Ah, cabrón! Este, mira, Manny, ¿tú has ido a algún show de comedia alguna vez? Sí, yo fui en Nueva York. O sea, que yo estuve en Nueva York los otros días presentándome, eso es lo que he llevado, viajar al mundo haciendo shows bien nuevas. Pues mira, este, si tú vas a estar en Puerto Rico. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta enero 10 por ahí. Mano, me gustaría invitar a estos dos para... ¿Llegamos? Vamos, sí. ¿El 23? ¿El 23? ¿El 23 de diciembre? Sí, sí, esto es... No, el 23 es viernes. Sí, el día después del cumpleaños de él, el 22. ¿22 no es martes? No, no, no. Ah, pues no sé. No, porque sí. Pero el 22 es mi cumpleaños en Mayagüen, Fan Monkey. Ah, no, pues el 23 me gustaría, los invito para el show para que vayan el 18, pueden ir también, pero me lo dicen ahorita porque lo que queda es arriba. Está bien, ¿no? Vamos al 23, yo creo. Pues, mano, muchas gracias por venir. De verdad que estoy pasándola también que no quiero ni cortar. Pero ya llevamos una hora, así que... Hacemos otro show pronto. Papi, nos juntamos. Tú sabes. Y fumamos hierba por la media esa. Nos ponemos a fumar. Dale, corillo. Gracias. ¡Guave! Yes. ¡Ah, ah, ah!